Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el lugar con muchísimas personas. La justicia es social. Si cometes maldades, la seguridad es la casa. En esta zona depende de cuán altas sean las filas de los sillares. Aquí la tecnología busca conquistar. Y muchos la prefieren antes de su bienestar. También hay delincuencia y gente trabajadora. La policía nunca llega y si llega se demora. Aquí vivimos felices a pesar de los problemas. Aquí tenemos razones para odiar este sistema. Aquí luchamos a diario por una barriga llena. Aquí vivimos felices a pesar de los problemas. La mayoría de gente trabaja en la ciudad. Sin tiempo para comer ni para descansar. Esperan la noche para poder regresar. Por un sueldo que en pasaje se gasta la mitad. Aquí mientras caminas te cargas de problemas. Lo dudas. Tan solo quitas del zapato. La tierra encontrada. Son unas cuantas penas extraídas del alma de un pueblo marginado. Aquí hay un lugar para el orate y el dinsómano. Seguridad garantizada con rudas fieras. La mayor confianza al lado de un cleplómano. Pues este lugar es la torre entera. Hay un colegio donde todos asisten. Muchos de esos niños de familias rotas. Mala conducta ocultando lo triste. Y los adolescentes se refugian en las drogas. ¿Qué culpa tienen ellos de un mal manejo? De una autoridad y su tira de pendejos. Que saben que la educación es muy importante. Y de lo poco invertido roban la mayor parte. Siempre llegan deudas. Y eso que no hay bancos. Hurtan nuestra inocencia que hasta se van blancos. A pesar de todo, aquí nada se envidia. Porque seguimos juntos, juntos y en familia. Aquí vivimos felices a pesar de los problemas. Aquí tenemos razones para odiar este sistema. Aquí luchamos a diario por una barriga llena. Aquí vivimos felices a pesar de los problemas. Aquí vivimos felices a pesar de los problemas. Aquí tenemos razones para odiar este sistema. Aquí luchamos a diario por una barriga llena. Aquí vivimos felices a pesar de los problemas. Aquí vivimos felices a pesar de los problemas. Sí, sí, sí. Juntos en familia. En familia. Aquí vivimos. Más importante. Más importante. Más importante. Gracias.